cosas, cosas peores. Saludo con mucho gusto para que deje la víbora chillando al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en X antes Twitter. Querido Ricardo, ¿en qué estamos fallando? Dice Norma Piña. Me pareció a uno de estas compañeras y compañeros que declamaban en la secundaria, ¿en qué estamos fallando? Válgame Dios, pues en muchas cosas, en muchas cosas. Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Qué bien. Saludos a tu mamá o a tu nana, la persona que te recitaba ese poema de José Asunción Silva, que es Los Maderos de San Juan. Es un poema extraordinario del gran autor de Los Nocturnos. Es el auténtico padre del modernismo y lo podemos debatir cuando usted quiera, porque allá en Letras Libres dicen que Rubén Darío, el nicaragüense, era el padre del modernismo. Yo tengo otros datos. El auténtico padre del modernismo es el gran poeta colombiano José Asunción Silva. ¿Debate o réplica? ¿Debate o réplica? Nada no entienden lo que no entienden, querido Ricardo. Hoy fueron exhibidos nuevamente por el presidente. Así es, mi querido Vicente. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta simple y sencillamente reunirse con Norma Piña, la ministra, presidenta, polémica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Judicatura. Ya sabe que van dos en uno y a ella no le importa. Ahí critican la concentración del poder y ahí van concentrando poder. Dice el presidente que no está interesado en reunirse con ella. El presidente, todo lo contrario, Vicente, le exige a Piña que responda por qué dejan en libertad a criminales, por qué protegen a abusores fiscales, mensaje cifrado para el usulero Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisión azteca. Le pregunta el presidente, ¿por qué no atienden a los pobres y por qué ganan más de lo que la ley les permite? Y fíjate, Vicente, que en México, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia es la más cara, la más cara, no solamente de todos los poderes prácticamente, sino además, la corte que tenemos es la más cara del mundo, pero también la más ineficiente y la más corrupta. La Suprema Corte de las injusticias solo atiende y declara inocentes, usted ya lo sabe, a quienes tienen lana, a quienes tienen dinero, a quienes les suena el morral o la cartera para pagar su inocencia. Los que no pagan, ni se ocupan de revisar los expedientes y los dejan ahí años sin dictarles sentencia. Esa es la realidad, que ella dice que no es pesadillesca. Ella dice que no es una pesadilla. Por supuesto que la impartición de justicia en este país es pesadillesca, pero ella no lo quiere reconocer. Ahora, los jueces reciben 26 millones de pesos para el Día del Padre, ¿se acuerda usted? Aquí se ha informado, se ha exhibido. Además, reciben un presupuesto de 235 millones de pesos para vestuario porque les gusta vestir bien, les gusta tener ropita de marca. 900 millones de pesos para traslados porque ella quiere que se le enumere en qué ha fallado, pues en muchas cosas, en muchos excesos. Son cínicos que disfrutan viajar, vestir ropita de marca, la burocracia dorada que carcome al Poder Judicial recibe mucha lana, 282 millones de pesos para el pago de escoltas porque hay un país inseguro, dicen ellos, y bueno, ese país inseguro tiene que ver también con la impartición de justicia. Se tiene que decir en el Poder Judicial reciben 90 millones de pesos para anteojos y aún así, Vicente, están miopes en el envilecido Poder Judicial. Reciben 24 millones de pesos para el festejo del Día de la Madre. ¿Pero qué cree? No tienen madre. En serio, muchos de ellos no tienen madre. En fin, ¿que México es un país inseguro? Claro que sí, eso no lo podemos tapar, no lo podemos negar, pero eso tiene que ver, Vicente, con la ineficiencia y la corrupción del Poder Judicial porque son precisamente los jueces, los magistrados, los ministros corruptos quienes han dejado a México en ese estado de inseguridad. Los delincuentes están en libertad precisamente porque los jueces les abren la puerta, porque los liberan, liberan a los cabecillas de la delincuencia organizada y a los delincuentes de cuello blanco. Ahí están muy campantes como en un día de campo valga la redundancia. La corrupción que se anida en el Poder Judicial se mira a kilómetros de distancia porque ha crecido desmesuradamente. Usted no tiene que ser especialista en temas judiciales para saber que ahí la situación es sumamente preocupante, pero la burocracia dorada del Poder Judicial se encoge de hombros cuando ve esta corrupción y se hacen los socarrones porque todo mundo sabemos que se benefician de la ineficiencia y de la corrupción. ¿Se acuerda usted de ese juez cercano? Hace poco se lo informábamos, el que intenta forzar nombramientos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y que el propio tribunal dijo no, 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 hay que pedir juicio político. Eso lo dijeron en la Secretaría de Gobernación. ¿Cuándo había visto usted una disputa semejante? Pues nunca, porque siempre estaban alineados el Poder Judicial con el Ejecutivo. Hoy no, no es de esa manera. ¿Se acuerda usted del ministro Luis María Aguilar que con una vemencia inusitada dijo, pues vamos a dejar libre a los delincuentes? ¿Por qué no? ¿Cómo lo hizo? A través de esa vemencia con la que pidió que desapareciera la prisión preventiva oficioso. Ahora, ¿Norma Piña pide diálogo? No, no pide diálogo, Vicente. Lo que Norma Piña quiere es imponer sus condiciones, quiere hacerle manita de puerco al Poder Ejecutivo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no es esa clase de mandatario. Norma Piña demuestra una y otra vez su talento para el teatro, para la pantomima, para la manipulación. ¿Pero qué cree usted? Que el pueblo está perfectamente informado y no le cree un ápice, no le cree un bledo, porque estos personajes, además de todo, de ese listado, ese listado pequeño, porque nos podríamos aventar el resto del programa, se lo digo en serio, el resto del programa, enumerando y analizando cada una de las tropelías que estos ministros, que estos magistrados, que estos jueces han perpetrado, no a favor del pueblo de México, que se supone que eso deberían hacer, sino en su contra. Así que mejor no nos tiente, señora Norma Piña, mejor, como ya están pidiendo varias voces, renuncie, váyase a su casa, sírvase unos alcoholes. Acuérdese que fuentes al interior de la Suprema Corte nos dicen que forma parte de la banda de calderonistas que le gusta empinar el codo y precisamente por eso cuando da sus ponencias las tiene que leer, porque de otra manera usted también la ha escuchado, no se le entiende ni papa. Norma Piña es una corrupta y está defendiendo el último bastión de la derecha. Pues si me permites, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en torno a esta invitación al diálogo, al presidente y a la presidenta electa. ¿Qué fue lo que dijo el presidente en la mañanera? Así respondió. Yo no tengo ya nada que ver con esto, ya entregué mi iniciativa ya de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente de que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. ¿Qué vamos a dialogar, dirá el presidente, si se sigue protegiendo a delincuentes del crimen organizado? Ahí se acabó el diálogo. Ahí está más que clara la necesidad de una reforma judicial, querido Ricardo. Y para seguir con este diálogo hay otra declaración del presidente muy cabrona, que estoy seguro, estoy seguro te va a llevar a dejar la víbora chillando. El presidente señala que los medios de comunicación tenían precio y como maiceaban a todos, no había crítica. Y hoy, hoy critican a Salito y al PRI y a todo el mundo. Esto fue lo que dijo el presidente. Entonces, como maiceaban a todos, no había crítica. Muy pocos. Ahora no. Ahora ya se critica a todos, qué bueno. Ayer estaban criticando muy fuerte a los dirigentes del PRI. Antier criticaba muy fuerte a los dirigentes del PAN. Eso no se daba. Y a nosotros nos critican. Un día sí y el otro también. Pero qué bueno. Antes los maiceaban. Debo de nada más agregar una opinión. Antes los maiceaban desde el gobierno. Ahora los maicean los empresarios. No lo sé, Rick. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo Sevilla? Por supuesto que los maicean los empresarios a través de la prensa corporativa, pero también los maicean ahí en el Poder Judicial. Hemos presentado aquí en Sin Censura los contratos de lo que paga el Consejo de la Judicatura a estos chayoteros. Hemos presentado los contratos que estos chayoteros le endilgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero qué cree usted? Que es el último bastión. Le decía en el segmento anterior que estamos ante una mujer, Norma Piña, que ya debería de renunciar si tuviera dignidad, pero no conoce a la dignidad, ni siquiera la ha visto pasar por ahí. Estamos también ante el ocaso de la prensa neoliberal. Ahorita tú ponías algunos fragmentos de lugares donde fuiste entrevistado. Esos son los lugares que están cundiendo y que son lo habitual en este momento. Esos lugares, esos espacios no existían. La prensa corporativa, la prensa neoliberal lo tenía todo secuestrado y por eso hay en la actualidad una enorme frustración y un invencible encono entre los míseros y lloriqueantes chayoteros. Y es que hubo un tiempo, no hace muchos años en realidad, en aquellos días dorados del neoliberalismo, cuando los varones de la economía y los políticos en turno gobernaban muy bien, muy tranquilos, muy felices, sin contrapesos. Y justo en esa época lóbrega, desde luego para el pueblo de México, los periodistas, o mejor dicho, quienes se nos intentaban vender como periodistas, dejaron de lado la noble misión del periodismo. Porque para quienes no lo sepan o pretendan olvidarlo, el periodismo tiene una misión, Vicente. Y esa misión es una misión de libertad, de humanismo. Porque en la libertad de expresión, que por cierto es la piedra angular del periodismo libre, esplende, brilla la soberanía del pueblo de México. Lamentablemente, durante este periodo del que le estoy hablando, el periodo neoliberal, lejos de ser los guardianes de la verdad, los defensores de los intereses del pueblo, la mayoría de los periodistas o estos señores que se nos vendían así, depusieron su principal herramienta, la principal herramienta del periodismo, la crítica. Y decidieron convertirse en meros títeres del poder político y económico. Por eso le digo que sí reciben lana del poder económico, de los empresarios. Y se convirtieron, Vicente, en esos ceros oscuros y repulsivos que hoy vemos, dispuestos a vender su pluma al mejor postor. Pero déjeme decirle más, tan grande y tan fosca era la corrupción imperante, que poco a poco, este maiceo del que habla el presidente López Obrador, se fue convirtiendo, lamentablemente, en una práctica generalizada. Los periodistas, lejos de cuestionar y denunciar los abusos del poder, se dedicaban a lamer las botas lodosas de aquellos que les untaban los bolsillos con ominosas sumas de dinero. No les daban poco, usted ya sabe, se lo hemos documentado con datos duros. La crítica, desde luego, como apunta bien el presidente López Obrador, era un ejercicio impensable. Infelizmente, la prensa se fue transformando en un coro grotesco de alabanzas, dispuestas a aplaudir cualquier guiño, cualquier pasarela de los gobernantes. Unos gobernantes, por cierto, a quienes no les temblaba el pulso para silenciar cualquier voz discordante, cualquiera. Estoy leyendo precisamente la contracultura de José Agustín y ese tiempo del que habla José Agustín afortunadamente ha cambiado. Ya no hay este amainamiento de las voces discordantes. Ya no, aunque digan en la derecha que los persiguen, esa es una mentira del tamaño de una galaxia. No, también se ha ido transformando la actitud de la prensa. Hoy, en el sexenio del presidente López Obrador, la crítica ha resurgido como un faro en la oscuridad. Sí, la crítica y el cuestionamiento a los poderes políticos, a los poderes económicos, ha vuelto e incluso han aparecido con energías redobladas en estos espacios donde estábamos viendo hace un momento que nos compartía Vicente Serrano. Pero justo por eso, Vicente, porque no ha resurgido en los medios de comunicación tradicionales ni en los medios de comunicación corporativos. Esos medios han envejecido mal y su credibilidad se ha extinguido por completo en el nuevo periodismo del que le estoy hablando y que está germinando y expandiéndose por en en otra por todas partes, pues están las redes sociales como protagonista, los portales independientes. Hay una nueva generación de periodistas liberados de las tortosas ataduras del chayote y del maiceo se han lanzado a la casa de la verdad sin miedo a enfrentar a los poderes y eso lo ha percibido plenamente el presidente López Obrador, quien hoy justamente celebra que ahora se critique todo y sí se critica todo y eso ha sido parte fundamental de la herramienta principal del periodismo, la crítica, la vigilancia constante, la rendición de cuentas. De esa manera, si periodistas y no periodistas vigilamos, podremos construir un México más justo, más equitativo y ahí, Vicente, es donde los periodistas de la mano de la ciudadanía crítica y consciente juegan un papel fundamental, porque los periodistas, lejos de ser simples marionetas, como quiere Loretito, como quiere López Dóriga, como se ha comportado Pascual Beltrán, deben asumir su papel como guardianes de la democracia, como profesionales de la información dispuestos en todo momento a señalar los errores, los excesos y de ser el caso de exigir respuestas a quienes sostentan el poder político y económico. Yo soy optimista, Vicente, y creo que en un futuro no muy lejano, los periodistas volverán a ser respetados por su integridad y su compromiso con la verdad. No mire a la derecha, no mire a los pasquines, porque ahí no va a ser. Cuando ese momento llegue, el maiceo y el chayote solo serán un recuerdo lejano. Por lo pronto, sigamos apoyando a aquellos personajes, aquellos espacios que se atreven a levantar la voz y a cuestionar, porque solo así, trabajando en favor de la verdad y de la información, lograremos construir un México más justo y más democrático. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te apoye, que te siga apoyando en tus trincheras? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganos echando la mano, la manota en nuestros espacios independientes, donde le digo que se está cocinando el periodismo, el periodismo de veras, el periodismo independiente. Apóyennos en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Apóyennos en nuestras redes sociales, en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, en paralelo veinticuatro punto MX. Hoy en los datos duros tenemos informativo en punto de las nueve de la noche. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y que sigan, que sigan padeciendo allá en la derecha estos periodistas llorones, patrañeros y chayoteros. Bueno, ayer hablábamos hasta de los intelectuales, ¿no Héctor Aguilar Camín? México no votó por un cambio de régimen. Wey, entérate, entérate. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Estamos en pendiente. Y ya llegaron los maestros para entrarle a la...